Mateo 21 19 Leemos bajo la comunión del Espíritu Santo Porque Él está aquí Amén Y a su letra dicen Y viendo una higuera Cerca del camino vino a ella Y no halló nada en ella Si no hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca fruto de ti Nunca jamás nazca fruto de ti Pero esta no es la palabra para usted Esta no le toca a usted A usted le toca Que usted no es estéril Así que no se enfoquen Que no produzca fruto Si no es que usted no es estéril Vamos a hablar bajo el tema Ya puede cerrar su Biblia Tenga fruto disponible El que está a su lado Mírelo Aunque no le diga nada Pero dígale Tenga fruto disponible Preocúpate Por tener fruto disponible Gloria a nuestro Señor En el ámbito secular Podemos ver diferente En diferentes lugares Que tenemos que tener fruto disponible Tenemos que tener algo disponible Para el momento en que se nos necesite En el lugar de trabajo A usted le dicen Este es tu puesto Pero te dicen Tienes que aprender algo más Por si en algún momento Falta otro En ese momento Te ponemos a ti Por eso hay que tener fruto disponible Cuando a usted le dicen Tienes que aprender También de la computadora No te están diciendo Que te van a agregar trabajo Te están diciendo Es para que el momento Que sea necesario Tú puedas cumplir Con esa función Y por eso Encontramos en el ambiente Religioso Que Había un hombre Que en una ocasión Había crecido En una casa de idolatría Y este hombre Era Abraham Había crecido En una casa de idolatría Y llegó un momento En el que Dios Se le presentó Y le dijo Necesitas tener fruto disponible Vete de tu tierra Y de tu parentela Y ahí Abraham Puede mostrar Que tenía fruto disponible Porque estando acostumbrado En esa casa Teniendo otros frutos Otra enseñanza Escucha un Dios Y obedece a ese Dios Podemos ver Que Abraham tenía fruto disponible Cuando Dios se le acercó Y Dios está llamando A que tengamos fruto disponible Para cuando Él Nos necesite A su nombre Podemos encontrar También en las escrituras Un hombre llamado Moisés Que estando Apacentando las ovejas De su suegro hetero Dios se le aparece En una zarza Y le dice Mira este es el oficio Que tú tienes Tienes que hacer esto Tienes que ir a este lugar Tienes que libertar El pueblo Y Moisés Aunque refunfuñó un poco Pudo entender Que necesitaba Que el fruto Que él tenía Se pudiera poner en función Porque había un fruto En él Había una palabra Sembrada en él Había algo Que estaba en su escritura Necesita usar de ella Jesús necesitaba alimentarse Y cuando ve Que la higuera Solamente tiene las hojas Está un mensaje Al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Dios lo había sacado De la tierra de Egipto Y la había llevado A donde fluye Leche y miel Dios lo había sacado Del lugar en donde Posiblemente No estaba dando el fruto Y la iba a llevar A plantar Iba a llevar El pueblo de Israel A plantarlo En el lugar En donde podía germinar Podía crecer Podía hacer raíces Para tener un buen tamaño Y poder dar el fruto Cuando él lo necesite Por eso es que Entiendo yo Que cuando Jesús Se acerca Dios le está dando Un mensaje Al pueblo de Israel Le está diciendo Mira ustedes Yo lo saqué De aquel lugar Y lo traigo al lugar En donde ustedes Pueden crecer Le di la palabra Le di el ayo Para que ustedes Pudieran crecer Pero cuando llego Lo que encuentro Solamente son hojas A su nombre Recuerden De donde yo lo saqué Yo entiendo Que ellos No asimilaban Ni la fiesta Ellos parece Que cogían Que alguno Tomaban la fiesta Para ir a darse El banquete Porque las fiestas Era la conmemoración De cuando Dios Lo sacó De Egipto O sea que Cada fiesta Que se celebraba Era para darle Entender al pueblo De Israel Que recordara Todo lo que Dios Había hecho A su nombre Todo lo que Dios Había hecho Para cuando Jesús Se manifestara Cuando Dios Se manifestara Por medio de Jesús Pudiera encontrar El fruto Que él necesitaba Que el pueblo Estuviera dando Eso Ese era el propósito De que la palabra Se sembrara En el pueblo De Israel Que el pueblo De Israel Pudiera dar El fruto espiritual Y Jesús Por eso Jesús Le dice Si dentro De ustedes Ustedes hubieran Tenido la semilla Verdaderamente De su padre Abraham No me quisieran Matar Porque dentro De ustedes Hubiera estado El espíritu Que estuvo En Abraham Que era el espíritu De Dios Y cuando llega Que encuentre El pueblo así Me trae a la memoria Que muchas veces Nosotros caminamos De esa misma manera Venimos al templo Nos gozamos Aplaudimos Adoramos Nos vemos muy lindo Cumplimos con todo Religiosamente Diezmamos Ofrendamos Asistimos a todas Las actividades Pero cuando Jesús se acerca A nosotros Para necesitar No espiritualmente No encuentra Fruto disponible Oh gloria Ah santo Cuando el se acerca Tenemos que tener Fruto disponible Para cuando Cristo Jesús Se acerque Para llamarnos Al ministerio O para yo Para que cumplamos Una función Secularmente En tu barrio Donde quiera Que tú Estés Tenemos que Tener el fruto Disponible Fruto Tenga fruto Disponible Y cuando Comienzo Sigo indagando El El pueblo De Israel Estaba de una Manera Que por encima Se veía Todo superficialmente Correcto Y por eso Entiendo Que Jesús Cuando se acerca A ellos Cuando se acerca A la higuera Entiende Que ellos Ya estaban De tiempo Entiende Que ellos Ya tenían El tamaño Correcto Entiende Que ellos Tenían La preparación Correcta Que tenía El árbol La preparación Correcta Pero cuando Llega No encuentra Nada Por dentro Cuando llega No encuentra No encuentra No encuentra Búsqueda De Dios No encuentra No encuentra Misericordia No encuentra Amor No encuentra El fruto Del espíritu Que debemos Tener Cada uno De nosotros Y por eso Debemos De tener Pendiente Que cuando Que el día Que Dios Se va a acercar A nosotros Ninguno De nosotros Lo sabemos El día Que Dios Se acerca A ti Es el día Del llamado Pero hay Un día Que estamos Esperando La iglesia De Jesucristo Que no sabemos El día Que se va A manifestar Por eso Usted necesita Tener el fruto Disponible Para que cuando Él se manifieste Usted poder Tener lo necesario Para que él Pueda llevárselo A su nombre Fruto Disponible Y cuando El Señor Le habla A la higuera Le dice Nunca jamás De ti Nazca fruto Pero me impacta Porque la higuera Es una Es un árbol Que en situaciones Difíciles Crece En pedregales Puede crecer Dice que le tienen Miedo a la higuera Porque cuando Crece Entre Entre las Las paredes Puede tumbar Hasta la pared O sea Que Jesús Está dando Entender Que la planta Que él La planta Que él ha Escogido No es cualquier Planta Usted no es Cualquier gente La gente Que él ha llamado No son cualquier Gente Son gente Que van a crecer En los momentos Difíciles Son gente Que ante Las situaciones Que se presentan En la vida Ellos van a poder Dar el fruto Por eso Es que Jesús Se siente incómodo Porque esta planta Él había Él había tenido Para que diera Fruto a su debido Momento A su nombre Dele un aplauso Al Señor Y Dios Me enseña Ciertos principios Número uno Plantado En el lugar Correcto Usted necesita Estar en el lugar Correcto Usted no puede Estar brincando De aquí para allá Porque usted Siente que no da Fruto Porque usted Sienta que no Está creciendo Usted no puede Estar brincando Usted no puede Estar cambiando De lugar Porque hay gente Que se confunden Y el enemigo Ataca su mente Y ellos Entienden Que ellos No pueden Dar el fruto Y agarra Y dicen No pero el problema Posiblemente De la iglesia Posiblemente De los líderes Posiblemente Del pastor Yo me voy Para otro lugar No usted Necesita estar En el lugar Correcto Es en el lugar En donde Dios Lo plantó No donde usted Quiera Porque puede Hacer Que usted Se encuentre Como esa higuera Segundo principio Las hojas No determinan Que usted Tiene fruto Porque usted Se vea Por encima No significa Que en usted Haya el fruto Que Dios Quiere Que usted Tenga Oh gloria Al Señor Porque por encima Usted cumpla Con las cosas No significa Que el fruto Este ahí Usted Necesita Procurar Tener Las raíces Profundas Para que pueda Sacar la savia Al agua Que necesita Para poder Dar el fruto Que Dios Necesita Y me llama La atención Porque esta higuera Estaba Junto al camino Y posiblemente Tenía tiempo Que nadie Tomaba De sus frutos Jesús Se acerca A ella Para tomar Del fruto Y poder Saciar Su hambre Poder Saciar Una necesidad Y cuando Jesús Se acerca No es Que quería Darle Posiblemente A los discípulos Él quería Suplir Una necesidad Solamente Él Y muchos De nosotros Nos confundimos En esto Porque pensamos Que Jesús Quiere que usted Tenga todos Los dones Todos los ministerios No Él quiere que tú Tengas Aunque sea un fruto A Dios Mío Yo vine a hablar Con la persona Correcta En esta En esta mañana Él no te está Diciendo Que te llene Este fruto Él quería Uno Aunque sea Encontrar Él te dio Por eso es que Él habla De los talentos A uno Le dio Uno A uno Le dio Dos A otro Le dio Tres Pero cuando Llegó El que tenía Uno Ni en la mano Lo tenía Ni en la mano Lo tenía ¿Sabe dónde Le tiene? Enterrado Oiga esto Enterrado Lo tenía Ni en la mano Porque si Aunque sea Cuando el Señor Llega Él te encuentra Aunque sea Con un fruto Y te encuentras Con Él En la mano Bueno Señor Estaba aquí Para cuando Tú lo necesitaras Yo poder Usarlo Estaba aquí Para cuando Tú necesitaras Yo poder Manifestarlo Cuando medito En esto Digo bueno La higuera Posiblemente Se le duraban Tiempo Para hacer Cárceles Y posiblemente No digo La Biblia No lo dice Posiblemente Pensando Yo Yéndome Lejos La higuera Como nadie Se le acercaba Posiblemente Dejó De dar fruto Yo no necesito A quien alimentar Yo no necesito A nadie Que darle Todo el mundo Cruza Y nadie La mira Y posiblemente Hay gente Es así Espiritualmente No me No me Toman No me No me Toman No me Toman No me No me Toman En Cuenta Aquí Se te Toman En Cuenta Lo que Tú Necesitas Es tener El fruto Disponible Para cuando Se te Necesite Hay gente Que posiblemente Piensan Como no me Toman En Cuenta Voy a Dejar De dar El fruto Voy a Dejar De orar Voy a Dejar De buscar A Dios Voy a Dejar De cumplir Con lo que Se me Asignó Como no Como 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 No me Están Poniendo Dando Oportunidad Pues yo Voy a Descuidarme Espiritualmente No 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 Usted Tiene Que Seguir Buscando A Dios Usted Tiene Que Seguir Humillándose A Dios Usted Tiene Que Seguir Delante De Dios Porque Se Manifestará El día En que Te Necesite Oh Gloria Habrá Un día Que Que Yo Entendí Fue Que Jesús El día Que Te Va A Llamar No Te Va A 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 Fruto Seguirá La Otro Árbol Cuando Él Vea Que Tú No Tengas Fruto Entonces Segurá Buscar A Alguien Que Sí Lo Tiene Por Eso Necesitas Tenerlo Ahora Para Cuando Él Se Manifieste Y Diga Mi Siervo Te Llamo Al Ministerio Mi Sierva Te Llamo Para Orar Te Llamo Para Quinter Tercera Tu No Le Diga Señor Pero Yo Yo Estoy Lejos de la oración el pastor te va a usar El día que tú menos lo pienses cuando el Pastor entienda que por el espíritu tú Eres el que va a cumplir con esa asignación Entonces te va a llamar él no te va a Decir prepárate porque y te lo puede Decir porque a mí me lo dijo El pastor es tan considerable que te Dice a ti prepárate porque viene algo Para ti pero usted no sabe el día que se Tendrá que usar lo que usted tiene adentro Por eso cuando el pastor me llama Primero se acerca se acercan los jóvenes Y agradezco la invitación Se acercan para que yo predique Cuando el pastor se acerca le digo Pastor usted le dijeron que me invitaron Para predicar el sábado ayer Y el pastor oh si verdad Wow varón yo le dije pastor hágase de Crea que yo estoy en campaña tranquilo Porque si yo fui llamado para lo que Tengo adentro impartirlo yo no puedo Tener miedo cuando el pastor también me Necesite si los jóvenes me necesitaron También tengo que cumplir con lo que el Pastor necesite a su nombre den un Aplauso a Jesús Para lo que te necesiten procura tener El fruto después de lo demás se encarga Dios si tú procuras tener el fruto Dios te tratará de plantar en el lugar Correcto para que cuando se necesite tú Puedes impartir lo que hay dentro de ti Tú puedas tú puedas tú puedas compartir Lo que Dios sembró en ti y eso poder Geminar en otros Procuremos tener el fruto Póngase de pie Aleluya El pianista El músico Se me fue lejos Santo es el Señor para siempre Aquí hay una atmósfera aunque usted no la Aunque usted no la sienta Hay una atmósfera que se mueve de milagro Hace hace rato ¿Sabe por qué te digo tener el fruto Cuando se te necesite? Porque hubo un momento en mi vida En que si yo no hubiera tenido nada Dentro El enemigo pudiera haber hecho lo que Quiera conmigo Lo que quiera con mi familia Hay que procurar tener un fruto Para que cuando te necesiten Usted poder impartirlo El día que Dios decidió usarme Comenzar a usarme Ese día Traté de tener fruto Porque no, no lo sabía Un día ocurrió Un milagro Yo buscaba a Dios Busco a Dios Sin importar tener un mensaje Trato de predicar Sin importar tener un mensaje Yo cojo las redes Yo cojo lo que sea Para predicar Porque lo que se me impartió Yo tengo que ponerlo a producir Porque se te muere Si no lo pones a producir Se te muere Cuando yo estoy Cuando el Señor se acerca a mí Ese día Lo que posiblemente Yo vi sencillo Fue lo que Fue lo que rompió En el mundo espiritual El día que Dios comenzó a usarme Había pasado tiempo de oración Tiempo Y no se me daba mensaje Pero hubo un día Que el Señor Dijo Yo, ya, yo Ya yo voy a explotar Algo que hay en ti Así hay gente Tú no eres estéril Tú no eres Esa higuera estéril Tú eres alguien Que ha venido A dar fruto aquí Tú eres alguien Que ha venido A impartir algo Que Dios sembró En tu vida Así deja de Deja de estar mirándote Como alguien estéril Shatakai Descendió mi papá Ahora Shamaquim Oh gloria Hay una atmósfera De milagro Santo Cuando el Padre Decidió El Padre Simplemente me dijo Ese día Le digo yo En oración Señor Que hago En este mensaje El Espíritu Santo Me dijo Que me adoren Solamente eso Cuando dentro de ti Está esa semilla Que está por germinar Usted ve que quiere romper Quiere abrir la semilla Si Así estaba yo Que quería como que algo Se rompiera Y cuando se rompió Comenzó a germinar Aquello que el Señor Había Me había dicho Mucho antes Santo Y ese día Solamente Con la adoración Él dijo Ponlo que me adoren Ese día Con la adoración Descendió Un poder Impresionante Esa noche Y yo no tuve Que decirle A la gente Se libre Ni se sanado La gente Comenzaron A sanarse Gente Comenzaron A ser libre Porque La semilla Había comenzado A germinar Procure Tener la semilla Alma Mía Alaba El que vive Para siempre Esa joven Que tiene La blusa Parece rosada Parece Mamé Que tiene El saco Negro Dios Ha estado Hablándote Por mucho Tiempo Y tú Quieres Que Tú viniste Tú estás Pidiéndole Una demanda A Dios Y tú le Dijiste Al Señor Si Si verdaderamente Tú eres Dios Háblame Hoy Llama Dios Mío Es verdad O no Es verdad Ella sabe Que yo estoy Hablando Con ella Porque El Espíritu Santo Que entró A ella El Señor Me dio Esta semana Tuve una batalla Terrible Con espíritu De enfermedad La niña Mía Se enfermó Y yo No entendía Y pasaban Días Y yo decía Señor Pero reprendí Fui al médico No encontraron Nada Que es lo que pasa El Espíritu Santo Me dijo Lo que pasa Es que yo Quiero sanar Yo quiero Sanar Y me dijo El sábado No voy a hacer Nada Pero el sábado Yo dije Dios quiere sanar Pero el me dijo El sábado Yo no voy a hacer Nada Yo voy a hacer El domingo Él está aquí Se está moviendo Ay Dios mío Él está aquí Yo siento a mi papá Ahora El Espíritu Santo Se está moviendo Aquí Aleluya Dígale a esa joven Que pase por acá Toque la La del saquito Negro Ahí Pasa por aquí Mi hija Toquen Toquen ahí Toquen ahí Como el Espíritu Santo Lo 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 ponga Si Eso Aleluya Ponte ahí No nos podemos Acercar Por la situación Que está pasando Mientras Alguno El COVID Lo hace Que la semilla Se seque Hay otros Que el COVID Lo está haciendo Multiplicarse Lo está haciendo Multiplicarse Y esta es una joven Que se está multiplicando En el mundo espiritual El nombre tuyo Se está escribiendo En el mundo espiritual ¿Sabes por qué? Porque has querido Que la semilla Que se plantó En ti Germine ¿Sabes por qué? Gracias.